En el mes de enero, la cantidad de trabajadores en seguro de paro llegó a 76.590, compuesto por 55.259, el 72%, en el seguro total, y 21.331, el 28%, en el seguro parcial, manteniéndose la misma cantidad y proporción que en el mes anterior. Si se compara el número de seguros de paro con la situación prepandemia, en diciembre de 2019 había 44.260 personas en seguro. En diciembre de 2020, 54.589, la diferencia fue de 10.329. El seguro de paro total en enero de 2020 ascendió a 48.158 y en enero de 2021 a 55.259. La diferencia fue de 7.101. Desde noviembre en adelante se ha frenado un proceso que venía ocurriendo de reducción del número de trabajadores en seguro de paro. Y la estabilidad también es por causal, es decir, el seguro de paro total son unos 55.000 y seguro de paro parcial 21.000, prácticamente la misma distribución que en diciembre y que en enero. Lo que vale la pena destacar es que las cifras de estos 55.000 de seguro de paro total, si uno las compara con el seguro de paro que era solo total en enero del año pasado, la diferencia es 7.000. Los que directamente están sin actividad son 55.000 y hace un año esa cifra eran 48.000. Con lo cual estamos hablando de una situación que de a poco se va acercando a la situación del seguro de paro prepandemia.